Y empezamos con la historia de Paula Ojeda, una caleña de 44 años que se fue a Londres en busca de mejores oportunidades para ella y su familia y terminó siendo víctima de discriminación así como de acoso sexual y laboral. Ella asegura que el maltrato al que fue sometida se originó por no acceder a las insinuaciones sexuales de su jefe que paradójicamente es integrante de la comunidad latina en ese país. Sofi, con las secuelas irreparables que le dejó este episodio, Paula dice que decidió denunciar para evitar que otras colombianas tengan que pasar por la experiencia que ella sufrió a la llegada a ese país. También le pide a la Cancillería que le acompañe en el proceso de resarcir el daño que le causaron. Esta es su historia. Paula Ojeda es una caleña de 44 años que, como tantos colombianos, decidió buscar un mejor futuro para sus hijas en Europa. Vivió en España y Holanda, pero finalmente decidió instalarse en Londres. Sí, yo me vine para Inglaterra en busca de un mejor futuro para mis hijas, ya que estaban próximas para entrar a la universidad. Y Londres tiene una buena reputación a nivel internacional de estudios universitarios. Su pesadilla comenzó cuando fue acosada y discriminada por uno de los supervisores de la empresa para la que elaboraba y quien, paradójicamente, era integrante de la comunidad latina en ese país. Me encontré con este señor supervisor Alejandro, el cual desde el primer momento se sobrepasó de confianza. Al verse frenado por mí, inmediatamente tomó represalias conmigo de una manera drástica. Asegura que fueron los meses más duros de su vida. Elaborando cartas para que me echaran, injuriándome, difamándome, dañando mi integridad y mi moral, diciendo que era narcotraficante, que me dedicaba a la prostitución. Entonces decidió acudir a las autoridades londinenses. Me presenté a la policía, recomendada por una superior de cargo de la empresa. Al conocer el caso, me mandó directamente a la policía. Yo acudí, pero me dijeron que no eran ellos los que tenían que resolver esta situación, que era la empresa que tenía que encargarse de esto. Pero en la empresa tampoco hubo una respuesta a sus denuncias. Por el contrario, asegura que le aumentaron la carga de trabajo, siendo obligada a manejar pesadas máquinas que le ocasionaron lesiones irreversibles en su espalda. Una gran depresión, mucho miedo, frustración. Me he quedado en la calle sin trabajo por causa de esto. Aparte de eso, las secuelas físicas que me causó el exceso de trabajo. Daniel López, su esposo, recuerda los momentos de angustia que vivieron. Toda esa tensión, todo ese miedo a esa situación, pues era muy incómoda y de mucha impotencia. Lo único que le pido a la Cancillería y organismos de derechos humanos es que me apoyen en estos momentos. Este caso no se puede quedar en la impunidad. Y también pido más apoyo para las mujeres migrantes que vivimos en Europa, que estamos siendo víctimas de acoso laboral y sexual. Paola asegura que decidió denunciar su caso para evitar que otras colombianas como ella tengan que pasar por esta amarga experiencia y como parte del proceso que emprendió para resarcir el daño causado. ¡Gracias!